¡Hola! Bienvenidos a Living Health Beyond Fit by Charí, como siempre trayéndolos por lugares espectaculares. Hoy estamos visitando Gozalandia, así que vamos a ver unos caminos bien bonitos, bien refrescantes, así que a llenarnos de la naturaleza, a ver las cosas lindas y sígueme para que vea lo que vamos a ver en Gozalandia. Y por aquí amanecimos hoy en el pueblo de San Sebastián, lo que le dicen San Sebastián del Pepino, así que vamos a estar hoy caminando, ya se hicieron las rutinas virtuales, ya desayunamos bien, ahorita los voy a llevar por unos puestos espectaculares de vianda y de fruta para ayudarlos a darles estrategias para su alimentación, pero hoy vamos a hacer nuestras rutinas caminando, así que una rutina suavecita en Gozalandia. Empezamos nuestra caminata y hacer nuestra rutina cortita hoy, en un ambiente fresco, natural, suavecito, sin agitarnos, pero sobre todo, como el médico te dice, 30 minutitos de caminar. Así que vamos a disfrutarnos esta vista espectacular. Como siempre Living Health Beyond Fit by Charí se te preocupa por tu salud, por tu nutrición y, a su vez, nos encanta llevarte por lugares turísticos de nuestra islita Puerto Rico. A pesar de que estamos en una pandemia, nos cuidamos y tratamos de buscar mucha naturaleza para evitar la contaminación, ¿verdad? Y que tú también te vayas a contagiar. Así que a disfrutarnos en Pocosalandia, en el pueblo de San Sebastián. Ya estamos escuchando el sonidito de esta sacada, de esta naturaleza, de esta agua, así que a buscar paz, tranquilidad y, sobre todo, mucha naturaleza para estos pulmones que bastante que lo necesitan. Síguenos en Living Healthy. Miren qué hermosura nos encontramos aquí, en el pueblo de San Sebastián del Pepino. ¡Esto me encanta! Se lo quiero compartir. Miren qué belleza, qué naturaleza. ¡Wow! Esto definitivamente es un paraíso. Por aquí seguimos bajando, como pueden observar, hay que tener mucho cuidado con estos escalones. Pero… ¡Le garantizo que el cardio lo están haciendo!! Y eso va a decirlo. Bueno, eso va a decir un pinto. ¡Woooh! 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 Es una de nuestros modelos mucho de la paz, mental, física, espiritual y por eso es que yo trato de buscar lugares espectaculares como este de San Sebastián. Miren que cascada tan maravillosa. Si él no respira aquí aire puro y si él no va a respirar paz en esta hermosa naturaleza de San Sebastián. Ya terminamos la caminata de 5 minutos la primera cascada que vieron y ahora esta otra que nos tomó aproximadamente 15-20 minutos. O sea que en conclusión hicimos 30 minutos de ejercicio. Pero ahora vamos a dejar toda esta naturaleza y nos vamos a ir a un puesto de frutas y vegetales. Así que nos vemos en el otro lado. Bye. Aquí tenemos a Sammy. Él es el artesano porque es el artesano. ¡Me apuro! En el pueblo de San Sebastián para que vengan y les compren. Así que apoyen al pequeño comerciante. Sábados y domingos. Estamos aquí sábados y domingos. ¿Sábados y domingos? Y tienen preciosidades. Así que vengan para San Sebastián del Pepino a buscar estas preciosidades. Saludos como les dije. Salimos de San Sebastián. Ya estamos en el área y estamos aquí con un caballero que tiene un huesito fabuloso. Con unas frutas y unas verduras que es de las que yo les recomiendo a ustedes que se alimenten porque tienen excelentes beneficios. Aquí tengo a Grabo. Grabo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es pepino angolo. ¿Pepino angolo? Son muy buenos para hacer nudos. Ok. Ayuda a los piñones. Mira qué bien. Está considerado como una verdura. Una fruta. Perfecto. Y entonces, de aquí de tu puesto, ¿qué es lo más que te solicitan los verdaderos? La piña. La piña que también es preciosa. La mel. La mel, muy bien. Oh, china con ronda. Mira qué bien. Veo por ahí que también tienes aguacates. Ok. Calabazas. La miel de abeja también que Grabo tiene aquí. Es excelente porque es uno de los productos más, ¿verdad? Las abejas es una de las cosas que estamos promoviendo porque es un animalito que honestamente tiene muchos beneficios y es bien importante para el ecosistema. Él aquí ya tiene la miel pura. Esta es de aquí de la alejo de otro lado. Esta es de la de. Esta es de la de. Esta es de la de. Y esta es de aquí. Ok. Ya saben. Toda la miel con cúrcuma. Libre cúrcuma. La tenemos con limón. Libre. Exacto. Que eso es un antiinflamatorio excelente. Y tenemos los guineos verdes que también son altamente recomendables. Entonces vamos a ver qué otra cosita. Vamos a seguir por aquí para ver qué más tiene Brabo. Los plátanos. Los plátanos. Ok. Libre. Ay, el jengibre para los centacitos que son excelentes angustanas. Y la tapaya también intestinalmente es uno de las frutas, ¿verdad? Que yo recomiendo también porque te ayuda también a limpiar el sistema. Vamos a ver. Tenemos panapé. ¿Verdad? Miren por acá. Me cura. Este es de amarilla. Exacto. Y así van a entonces a consumir la parte de los carbohidratos que tienen. Porque siempre hablamos. Pues entonces vamos a necesitar de comprarlo al pequeño comerciante. Para que este pequeño comerciante se beneficie y sobre todo usted sepa la calidad de este producto. Además de que siempre le dan recetas a uno y los tratan con cariño. A diferencia de un supermercado, vamos a apoyar el pequeño comerciante. Aquí, ¿no? ¿Por acá? Por acá. Sí, está ahí. Yo siempre recomiendo la batata porque la batata verde y la papa, la batata tiene menos calorías. Así que es un excelente vegetal también para consumir. Y aquí tenemos el chayate. ¿Qué es lo que está aquí? Blanco y verde. Ok. De más dejado, ya sabéis, te lo podéis conseguir así. Y tienes una gran bandera. Muchas gracias, bravo, por la oportunidad. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.